No, Tomás, no tiene razón, no, no es así. ¿Puedo seguir con el papá? Ay, no, venga, no es así. No sé si él en algún momento la dejó a Eva para tomar los hábitos. Es probable que pueda dejar los hábitos para, no sé, tomarte a vos. Entre Esperanza y yo, solo hay un vínculo posible. ¿Cuál? El de un sacerdote con una novicia. Yo me hago cargo, Pequé, con la acción, con el pensamiento. Lo más severo que se me ocurre es que la pienses vos. Que vos mismo pienses la penitencia para la absolución de tu pecado. El padre Tomás impuso una penitencia a 48 horas de ayuno y oración. Ay, dale fuerzas al padre Tomás para cumplir su penitencia. Perdóname, padre, porque he pecado. Dame fuerzas para respetar su voluntad. Padre, ya pasaron más de 24 horas. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Les juro que va a haber una nueva esperanza. No lo voy a buscar, no lo voy a atosigar, no lo voy a perturbar. No lo voy a buscar, usted tiene que ser el sacerdote que siempre son. No te lo voy a buscar, pero no te lo voy a buscar. Por favor, yo te cumplio. Si tengo tu amor, tengo esperanza. Y gracias a ti voy a despertar. Confiando en tu luz, olvidé mis miedos. Te doy mi corazón, ayúdame a soñar. Tengo esperanza. Puedo seguir. Resiste el miedo. No, no. Si tengo tu amor, tengo esperanza. Tengo esperanza. Por favor. No me voy a ir, estoy de acá. Quédate. 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 Ay, ¿qué pasa? Me está volando de fiebre, madre. Ay, no, padre. Padre, quédese, tranquilo, voy a llamar a un médico. Ará. Voy a Ará. No, no, médico, no. Estoy bien. Ya está. Padre, qué necesidad, ¿no? De someterse a esta penitencia. ¿No se escucha? ¿Qué? ¿Qué? Ay, te lo ruego. Te ruego que se ponga bien. Te ruego que lo ayudes. Yo te prometo que voy a hacer todo lo que sea necesario por él. Te lo prometo. Si es olvidarme, lo voy a hacer. Si es dejarlo de querer, lo voy a hacer. Buen día, buen día, mi amor. Hola, gordo. Ay, qué suave que estás. Ay, ay. Toma mi día. Decime que soy una genia. Una grosa. Decímelo. Dale, decímelo. Es una genia, una grosa. Estuve bárbaro, estuve bárbaro con este viaje. Mirá cómo estás, tranquilo. Ah, eso sí, la verdad que tuviste una buena idea. Sí. Una buena, maravillosa. ¿Sí? Yo no se imagina a los dos caminando ahí por la gorlera, tomando champán, no sé, comiendo mariscos, cedecitas, el mar de fondo. Sí, bien de fondo el mar, ¿eh? Bien del fondo normal. Vos sabés que si no hacen 40 grados de calor a la sombra, yo no mojo las patitas. Bueno, no las vas a mojar las patitas. Justamente dije el mar de fondo. No, donde sí voy a mojar las patitas es en el casino. Me acaban de pasar un truco nuevo para la ruleta que se llama... Casino. No, 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 no. Pará, pará, pará. Te tranquilizas. Ya sé cómo sos con el whisky y con el casino. Te dije a toda la cama. Basta. ¿Cómo vas a llevarle el bolso de las hojas? Sí, ya estoy echando a preparar. ¿La escuchaste? Hoy en día, Juana, maleta me está diciendo... Por favor, dejá de ver esa novela mexicana que te está haciendo pésimo. Horrible. Yo le quería... Calentame el café. Horrible. ¿Qué es esto? Calentalo porque es un espanto. Le quería... Si me permite. Le quería... Te re permito, pero primero calentame el café sé que te voy a escuchar mucho mejor. Para desayunar más tranquilo. ¿Qué estábamos, amor? Estábamos en el whisky, en el casino. Uy, trajiste eso, dame. Un poquito. Estábamos en el whisky, en el tema del casino. Estábamos en... Estábamos en la cama. Sí. En el champagne. Los mariscos, el mar del fondo. En eso estábamos, ¿o no? Bueno, sí, en eso. En eso también estábamos. ¿Cómo es el trofe ese que te...? El... Sabana se llamaba vos. Sabana. Vos ponés una pila de... Sí, la sé. De cinco. Abajo ponés una de cinco mil. Cuidado, que está calentito. A ver. Eh... Ahí va, mujer. Ay, podés retirarte ya esta Juana. Dale, ¿cómo entonces? De eso. Ponés una pila así, grande, de cinco pesos, ¿no? Abajo ponés una grande, de cinco mil. Le tengo que avisar, porque si no le aviso, usted después me dice que no le avise, así que... Bueno. Mejor que le avise. Avise, avise, Juana, sí. Bueno, como ustedes se van esta noche, quería pedir permiso para tomarme la noche franco. No, de ninguna manera. Agua, pará, pará. ¿Qué va? Tómate la noche. Tómate la noche. ¿Qué vas a hacer con la casa sola, Juana? No me desautorice. No, pero digo... Vente, ¿cómo vamos a dejar la casa sola? Poné la alarma cuando salgas, ¿eh? Eso es fundamental. Yo pongo la alarma, Máximo. Pero va a sonar. ¿Por qué va a sonar? Y va a sonar, porque cuando Lola salga de la pieza... Cuarto, Juana, cuarto. Se dice cuarto. Cuando vaya de la pieza al cuarto, lo que sea, va a sonar. ¿No ves? ¿No ves? Alguien se tiene que quedar en esta casa. O sea, todo bien con la adoptada de Tomás, pero alguien la tiene que cuidar. Bueno, la adoptada de Tomás tiene como 18 años, se puede cuidar sola, ¿no? ¿Tiene 18? Tiene 16, pero se puede quedar sola una noche porque yo le dejo la cena preparada. Y además me parece que yo me merezco el franco. ¿No es cierto? Está bien, está bien. Y si la chica no se tiene que ir a dormir acá, tiene miedo, se va al convento y chau, picho. Anda, anda. Pero yo le avisé ya a mi prima Rosita, debe haber comprado carne, debe haber amasado ravioles. Ahí está, ahí está. Ah, ya está, llévatela Lola, Rosita, Juanita, Lolita. La van a pasar bárbaro juntas. Las tres son del mismo target. Hagan un choripán por ahí. Eso no es mala, no es mala. Es buenísimo. Pongan la alarma cuando salgan. Eso es fundamental. Cómo odio que me organicen la vida. Es la que te tocó, Juan. ¿Qué vamos a hacer? Oh, Dios mío, del convento. ¿Cómo odio que me llaman del convento? Madre superior a cómo le va, qué gusto escucharla a esta hora de la mañana. ¿Qué dice? Ah, no me diga. No, me estoy saliendo de viaje en este momento. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Hagamos una cosa. Si usted necesita hacer algún gasto extra, algún medicamento, pasa por la empresa y ahí la van a atender. Yo de hijo dicho, yo aviso. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, un beso. Chau, chau. Un beso le mandaste a mi hermano. Sí, ¿no? Cualquiera. ¿Para qué quieren medicamentos? Nah, parece que Tomás tiene fiebre. Una febrícula, están todos como locos. Dios mío. ¿Toma está con fiebre? ¿Fiebre cuánto? No sé, fiebre. No tiene nada. Gordo, vamos a verlo. ¿A dónde vamos a verlo? Nos tenemos que ir de viaje. ¿Qué haces? Gordo, pero esto, hermano, está con fiebre. Vamos a verlo. Está con fiebre. No tiene gangrena. Ay, Máximo, por favor. Nos vamos en cuatro horas. Vayamos a ver si necesita algo a comprarle nosotros el medicamento. Dale, Gord, vamos. Chicas, por favor, es un ratito que sale. Sí, 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 un ratito que nos alcanza para que se arme. No, pero sí. Por favor, bánquenme. Bánquenme, no va a pasar nada. No, 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 no. No sean mala onda. No, no, de mala onda. Ya saben, mirá si nos preguntan. Y no sé, Diana no sabe mentir. No sé. No sé. No, 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 no. No sé mentir. Yo, por favor, no sean malas. No me puedo encargarte. ¿Me dan bola? No le van a preguntar nada. Es un segundo. No, sí, sí, no van a preguntar. Porque Genoveva está con las antenas así. A mí me da miedo. Eso lo quiero, por favor. No me venga más en problemas. ¿Me van a dar eso también? No se puede usar la tele. Esperá. Hola. ¿Qué onda, Petisa? Hace como media hora que te estoy esperando. ¿Vos me pensás dejar clavado otra vez o qué? Estoy yendo para ahí, tía. ¿Qué? Ya sé que necesitás esos medicamentos con urgencia, tía. Ya lo sé. Sí, atienden, Pami, ahí. Atienden, tía. Atienden. Yo, vos no te preocupes, tía. Que yo en dos patadas estoy ahí. Sí, tía, Pami, lo que quieras. Lo único que te pido es que vengas rápido porque estoy acá hace mil años. ¿Puede ser? Bueno, tía, estoy haciendo lo que puedo. Cualquier momento estoy ahí. Vos quedate tranquilita esperándome. Era mi tía. ¿Era tu tía? Sí, que está, está, forfai. Ay, no. Ay, qué horror, qué desgracia. Andá, anda, perdóname. No, sí, andá. No, 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 no me voy a quedar, me voy a quedar. No, por favor, no, no. Si te ocurra, nosotras nos encargamos de todo. Andá tranquila, cualquier cosa. Sí, en serio. Yo te juro porque le anabí. Mandale un beso, no sé. Uy, le mando. Gracias, chicas, son unas genias. Muchas gracias. Vamos a ver que no va a pasar nada. Bueno. Volvé rápido, Esperanza. Permiso, madre. ¿Usted me mandó a llamar? Sí. Usted sabe por qué la mandé a llamar. Bueno, la noche preocupada, ¿qué fue el test? Estoy consternada. Usted tira una bomba y se manda a mudar. Quiero que me explique qué es eso del supuesto test de embarazo de la hermana Clara. Bueno, madre, pero yo no dije que la hermana Clara está embarazada. Por favor, tranquilícese. Usted dijo que encontró entre las cosas de la hermana Clara un test de embarazo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que pertenece a la hermana Clara. Bueno, supuestamente, madre. ¿Cómo lo encontró? Bueno, yo estaba limpiando las cosas como siempre. El cuarto, acomodándolo. Bueno, y en eso, cambio una carpeta de lugar y ahí, bueno, encuentro el pecado, ¿no? ¿Sabes que no le puedo creer lo que me dice? Bueno, madre, pero... No lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero puede ser, madre, puede ser. ¿Qué es lo que puede ser, hermana? ¿Qué es? Mire, madre, yo le voy a decir una cosa. Todas, o casi todas, las hermanas que hemos entrado acá, hemos tenido una vida pasada. Sí. Cuidadito con lo que dice. Cuidadito. Prudencia con esa boquita. Hasta que las cosas no se aclaren. Usted no habla. No, no, madre, quédese tranquila, por favor. Quédese tranquila. Usted sabe perfectamente que yo soy... Puede salir. Hola. Ey, hola. ¿Cómo estás? Acá estoy, perdón la demora. Decime una cosa, querida, ¿trajiste los remedios? ¿Qué te pasa, Miguel? Es un chiste por lo de tu tía. Ah, estaba siendo gracioso. No, no te agarré, discúlpame, no te lo agarré porque para mí no es tan divertido escaparme del convento. No es fácil, ¿sabes? Sí, tampoco debe ser fácil entrar al convento, ¿no? Te creas, no te creas. Lo que no me creo es todo este circo que estás haciendo. ¿Qué circo? Ya te expliqué lo que pasa, Miguel. Bueno, está bien, pero yo tal vez soy un poquito durito y me cuesta entenderlo. ¿Vamos a hablar caminando que no quiero encararme en ningún lado? Yo conduzco a todos en el barrio, ¿entendés? Al verdulero, al diariero, a todos. ¿Sabés que es bastante gracioso verte con ese disfraz? ¿No es un disfraz? Ya sé, es un chiste, boba. ¿Boba? ¿En dónde entró que me digas boba? ¿Por qué boba? Uy, uy, ¿cómo estamos? No se te puede decir nada, ¿eh? Te digo que vos te estás tomando esto demasiado en serio y vas a terminar siendo monja de verdad. ¿Qué decís? Pará, no te lo digo por eso. Te lo digo por una cuestión de respeto. Sí, respeto es lo que tendrías que haber tenido por mí y explicarme todo esto mucho antes. Ya te dije. Ya te dije que no pude en el momento decirte lo que estaba pasando. Sí, bueno, pero vos entendés que yo me preocupé. Entendés que no sabía qué pensar, no sabía si te habían secuestrado, si estabas viva. No, no entendías... No, yo entiendo, es horrible. Por eso te pido disculpas de nuevo, perdóname. No quise lastimarte. Sí, es que me preocupé. Yo te quiero. Bueno, bueno, vos, Miguel. Che, pero no podés aguantarte. Hay gente, no puedo estar acá con vos hablando. No quiero hablar más de esto. ¿Podemos cortarla? Bueno, está bien, cortémosla. Hablamos nosotros. Hablamos, hablamos nosotros. Decime una cosa. ¿Vos estás con otro tipo? Mirame un segundo, Miguel. ¿A vos te parece? Mirá el outfit. ¿A vos te parece que yo puedo estar con alguien? Estás cargando, es otra mi situación. No estoy con ningún tipo, nada. Bueno, entonces, por favor. ¿Por favor qué? Démonos otra oportunidad. Dale, dame otra oportunidad. Pará, pará. Miguel, por Dios, soy la hermana Esperanza en este momento. Pancá. Bueno, ¿qué querés que haga? Para mí no sos la hermana Esperanza, ¿entendés? Yo te veo y me pongo loco. Tengo ganas de besarte. Bueno, tranquilízate. Tranquilízate, sí. Aguantátela. Estoy cerca del conventa. No me pueden ver acá. Bueno, ok, ok. Pero ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Hay alguna posibilidad que nosotros volvamos a estar juntos? Usted tiene que ser el sacerdote que siempre soy. Y yo no me voy a interponer. Se lo juro por todo el amor que lo tengo. Ey, ¿y? ¿No me contestás? Tal vez. ¿Cómo, cómo que lo escuché? Bueno, tampoco te vas a decir canchero, Miguel. Te estoy diciendo que a lo mejor... A lo mejor, dije. A lo mejor. Ok, perfecto. Tengo que ir. No, no, no. No, 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 pará. Salgamos. Veamos nomás tarde. Yo te llamo. No, 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 no. Instalemos un código. Yo te llamo a vos. Siempre. ¿Está? Sí, mi amor. No, no. Mi amor no entraba ahí, Miguel. No entraba. Me voy. Después hablamos. Yo te llamo a vos. Sí, pará. Te voy a matar. Te voy a matar. No atenté. Te vi justo la... Chao, mi amor. Che, pero qué cara de haber estado de fiesta tres días que tenés. No seas ordinario, Máximo. Es una broma. Este chico es un santurrón. Si no es la sangre de Cristo, no toco a... No, tranquilo. Ya estoy bien. Ya estoy mucho mejor. No entiendo. Te juro que me enojo un poco que no hayas venido a casa estando con esa temperatura de fiebre. Porque ya estoy perfecto. Bueno, pero en casa hubieras estado mejor. Estaba yo. Y Juana. Y Juana, que te conoces, que sos una miniatura y que te cuide, que se ha de todos tus gustos. No se preocupen. No se preocupen. Ok, perfecto. Cuéntame un poco del viaje que sé que van a hacer. Viajes. Es una escapada. Es una ganada. Punta. Dos, tres días. Bueno, bien. Está bueno. Sí, hoy está buenísimo. Sí, sí. Punta. Hacemos un ratito la plancha. Trabajamos un montón. Así que lo mínimo que podemos hacer es relajarnos. ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Nada. Sí, temas. El trabajo. No me dejan en paz, viejo. ¿Ves? ¿Ves? Tenemos que ir a punta a relajarnos un rato. Mirá cómo se pone tenso. No me pongo nada. ¿Qué nada? Mirá cómo te pones así todo duro y no podés ni hablar. Vamos a relajarnos. Hola, Lobo. Eh. Pareces una chica seria y todo. Acá soy una chica seria y todo, ¿sabés? No soy escorpiana, seguro, porque tenés un carácter, querida. No sé de qué signo soy de tu vida. ¿No sabés de qué signo sos? Bueno, vamos, vamos. Así terminamos con los preparativos. Ah, vayan yendo. Pásenla linda. Nos vemos en la vuelta. ¿Vale? Dale, chau, chau. 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 Bien. ¿Qué te pasa si tenés esa carita? Nada. No es que no puedas salir. Puede ser peligroso. Por eso te tenés que cuidar. Sí, sí. Sí, yo me voy a cuidar. Vos sabés que yo me preocupo mucho por vos. Ajá. Sí, pero no te preocupes, Concepción. No pasa nada. Esto ni siquiera es algo concreto todavía. Ahora, decime una cosita, Julia. Ya que existe la posibilidad de amigarte con este muchacho, Miguel. Sí, sí, bueno. Tendrías que estar más contenta. Yo estoy muy feliz, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero no se te nota en la cara. Tenés cara de vinagre. Avisale a tu cara que estás contenta. No, es que estoy pensando en otras cosas. No es que no te conté. Estoy... Dejé. No importa, son cosas... Decime una cosita. Esto que vos hacés no será un poquito para tapar... ¿Qué cosa? ¿Para alejarte del padre Tomás? No. ¿Seguro? Pero no entiendo... Permiso, mamá. Disculpe, perdón. Pero por sorpresa. Vi la puerta abriendo. Parece la hermana Genoveda, usted. ¿Cómo está, padre? ¿Todo bien? Bien, sí. Por suerte estoy para reincorporarme ya. Todo bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Por qué no vas a la cocina a ver si las chicas necesitan algo? Sí, claro. Che, no puede ser que nadie ponga la casa para hoy, ¿eh? No, mamá, pero la casa la ibas a poner vos. Sí, yo sé. Se pudrió todo en casa. No se puede. Esta vez en mi casa es imposible, ¿eh? ¿Y vos, Juli? No, no. El año pasado me llevé como cuatro materias, así que mis viejos aperas me dejan salir. Qué ortiva. Ay, no es de ortiva. Chicos, por favor, bajen un poco la voz, ¿sí? Qué dignación, hijo. Necesitamos una casa que no nos juegan con el tema del chupi, de la música. Está tranquilo. Ah, sí, porque sí, por favor. Bueno, vengan a mi casa. Ay, ¿ya le pusieron techo? Ay, cállate. Eso está molesta. Cállate, por favor. No. Sí, sí, perdón, profe. No, además es medio difícil llegar a tu casa, como peligroso, chicos. No sé si... No, no, no. Es que no entendiste todavía. No estoy hablando de mi casa, mi casa. Estoy hablando de donde estoy viviendo ahora. No sé. No hay nadie. No nos van a joder con el chupi ni con la música. Escúchame, antes de cortarte, yo necesito pedirte un favor. Es sobre Esperanza. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Que la cuides mucho, ¿puede ser? ¿Que cuida Esperanza? Sí. Que... Ella es una persona a la que quiero mucho. Necesito que la cuides. ¿Puede ser? Bueno, la vida de San Agustín y la pasión de Cristo era lo último que me quedaba clarita. Ya no debo nada más. No, yo esa película no la pude ver. La primera hermana para mí es muy fuerte. Estaba todo el tiempo así. Sí. Así, como espiando. Sí, pobrecita. Bueno, pero nos dejó una enseñanza. Jesús murió por nosotros. A mí me gustó mucho la película. Está bueno verla, ¿no? Sí. Sí, hermana. Ay, se la extraña mucho acá. Sí, además el azul le queda tanto mejor que el negro. Sí, hermana Clara, vuelva. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Nada, no. ¿Quién es? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. El principito. El principito. Bueno, dale. No. Entregalo, Diana. ¿Qué hablamos? No lo leíste. Sí, 18 veces lo leyó, más o menos. Es que me gusta mucho. Para mí este libro es muy tierno. Sí, sí, es hermoso. Sí. Bueno, toma, hermana. Ahí está. Te lo regalo. ¿En serio? Sí. No, a mí la peli también me mató. Me encantó mucho. Ay, hermana. Te la regalo. Ay, no, qué lindo. Perdón, hermana. Clara, te leí con la de usted. ¿Para mí quién me puede llamar acá? El subcomisario. ¿Y cómo sabe que estoy acá? Porque llamó justamente para averiguar su nuevo número de teléfono y como usted estaba acá. Dice que la trató de ubicar en el celular y que usted no quiso atender. Que, bueno, no, decíle que no, que en este momento estoy rezando con las hermanas. ¿Me está pidiendo a tu miente, hermana? No, no, te estoy diciendo que en este momento estoy ocupada y no quiero ser interrumpida. Por favor, te pido. Muchas gracias. Subcomisario. Sí, Clara no lo va a poder atender en este momento. ¿Qué pasa que me miran así? Que está ocupada. Eso es mentira, hermana. Bueno, es una mentira piadosa. Estoy con ustedes, que son parte de mi familia, y no quiero que me interrumpan. Además, yo también las estoy extrañando mucho. Ay, mamá. Vuelva. No, no, no. Vos quedate súper tranquila porque, nada, es muy tranquila y aparte no vas a tener que hacer nada. No, yo no tengo que hacer nada porque es mi franco y me voy. Ay, mejor. Mejor que vayas a descansar y que vayas a todo, que está buenísimo. Bueno, nos vemos, Juanita, ¿eh? ¿Qué tal? Nena. ¿Qué? Yo me imagino que no vas a hacer ningún lío acá en la casa, ¿no? Jamás. No, no, no te preocupes. Somos muy poquitos, no somos... Bueno, eso espero. Sí, no te preocupes. ¿Y los patrones saben que vas a meter toda esa gente acá? Obvio. Sí, obvio, obvio. Que saben, yo les pregunté y... ¿Y te dijeron que sí? Sí, sí, sí. Sin problema. Mamá, no me sé porque, como te digo, somos poquitos, cuatro, cinco, como mucho y nada, eso. Bueno, me voy que me... voy a... que... Pasala bien, ¿eh? Descansá. Chau. Esperanza. Esperanza, ¿vos estás tratando de evitarme? Para nada, ¿por qué? No, bueno, te pregunto porque casi traspasás la puerta como un fantasma. No, sí, es que quise... Quise abrirla, pero está... está cerrada. Estaba chequeando que esté todo cerrado porque acá las chicas dejan todo como si fuera... Seguro está bien porque te noto rara. No, no pasa nada. Ese chico, tu ex, te volvió... ¿Qué? ¿Qué pasa con Dani? Te pregunto si te volvió a molestar. Porque... no me quiero meter, pero si querés que te ayude a hablar con él, a explicarle bien cómo son las cosas... No, 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 no. No, no, hace falta. Bueno, ya sabés. Si necesitas ayuda, me podés decir. Sí. Gracias. Bueno, de nada. Lerito, escuchate esta. Teque. Ah, pero la casita que pegó esta. Bueno, está buenísimo este de estos. Está buena, es como... como grande, ¿no? Sí. Qué nivel, ¿eh? Es lo más... sí, está buena. Alta fiesta vamos a tener acá. Sí, sí, bueno, igual... ¿Qué mirás tanto? Bueno, ¿puedo mirar? No, no, Dalina, se sacó el luna. ¿Estás segura? Hola. ¿Qué haces? Eh... nada, nada, trancas, trancas, estudiando. ¿Con la música así de fuerte estudiás vos? Sí, sí, re... Sí, sí, la música, sí. Ah, mirá. Sí, eso sí. ¿Pasó algo que me llamaste? No, que como hoy no te vi en todo el día, querés saber cómo estaba, si estaba todo bien. No, trancas, re bien, re bien, estudiando a full. Buah. Listo, te dejo que estudies entonces con... la música fuerte. Después hablamos. Un besito. Eh, dale, dale, besito. Eh, Lola, escúchame. Abro heladera, no hay una birra, no hay nada. Eh, bueno, eh... Quedamos en que vos comprabás y después arreglábamos. Claro, sí, no, lo que no... ¡Upa, upa, upa! ¡Miren lo que encontré! Ay, Clara, ¿qué estoy soñando? No, no estás soñando. ¿Volviste? No, vine a hablar con la madre superiora. Ah. Y a verte a vos. Yo también estoy muy sorprendida, madre. A ver, la única posibilidad es que me haya hecho un test cuando quede embarazada de Esperanza. Pero yo recuerdo que me enteré del embarazo con un análisis de laboratorio. Te juro, Clarita, que no entiendo nada. Yo menos. Genoveva, ¿por qué dijo que vos estabas...? Ay, ahora se me ocurre. Mirá, mirá, mirá que es terrible lo que estoy pensando. Pasa, madre. Y si Genoveva quiere culparte a vos para encubrir a otra hermana... Ay, pero por favor, pero basta, déjame. No, no, te voy a dejar cuando me expliques lo que pasó. No te entiendo y de paso te ruego háblame de este lado porque de este no te oigo. Bueno, decime de quién es. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿De quién es qué cosa? Que me digas de quién es el bebé que estás esperando. ¿Qué? Que me digas de quién es el bebé que escuché, pero no entiendo de qué bebé me hablás. Mira, no te hagas de estúpida porque vos de estúpida no tenés un pelo. Decime de quién es. ¿Qué es eso, por Dios? Esto. Esto es la prueba de tu pecado. Basta, Beba. Basta. Es la primera vez en mi vida que veo un test de embarazo. Y si estás loca, si Dios hizo algo con tu mente, ¿cómo podés creer que yo estoy embarazada estando acá? Estás demente. Beba, ¿qué te pasa? No me mientas. Va, decime la verdad. Basta, Beba. Basta, por favor. Basta. Basta. Vamos. No, no. No, no. Si seguimos así, estás... No, no, no. Por lo que sigo, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡Datámelo! Quise poner en casa, relajate. Quise poner en casa, pero no te me tomen todo el alcohol. ¡Este no se toca más! ¡Este no se toca más! ¡Sí! Les hago una preguntita. Así de... ¿Lo vieron a Pedro? Creo que está en la cocina. Lola, no flashees. Lola, no flashees. Pará, en serio, dejame que te explique. ¡Pedro! 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 ¿Qué me vas a explicar? ¿No ves que sos de cuarta? Yo no fui. ¿Qué no fuiste? ¿De qué estás hablando? No puedo creer lo que me acabas de hacer. Lola, vino Valentina y me tiró la boca a mí. ¿Qué? ¿Y qué me importa? Tranquilízate, tranquilízate. ¿Me podés creer en lo que te digo? Créeme. No te estoy mintiendo. ¿Qué pasa por aquí? No, no pasa nada. A mí no miran que no pasa nada porque ahora está pasando. No pasa nada porque no tengo nada más que hablar con vos. Lola, ¿me podés mirar? Che, ¿no me preparás algo para tomar? Lola, ¿me podés mirar? Algo rico. ¿Me preparás algo rico para mí? Obvio que sí, dale. Vamos. Que no deba. Mire que inventar semejante cosa. Es que no lo puedo creer. Es gravísimo. ¿Qué pasa? Shhh. Se armó. La madre puso un vered a Genoveva. ¿Qué? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, madre? Que yo quería ayudar a... a Beatriz. Sí, pero metiéndome en el medio a mí. Me entra en la cabeza, Genoveva. Cabo, en vez de generar esa bola de nieve que armaste, se me hubieras preguntado a mí y yo puedo aclarar todo. Sí, es verdad. Pero lo que pasa es que, bueno, me preocupé. No, no. La verdad que... Estoy así, como en este momento. No, no, no. No sé qué hacer y en ese momento tampoco... No supe qué hacer. No se haga la víctima. ¿De dónde saco ese test? ¿De dónde saco ese test? ¿De dónde saco ese test? ¡Contéstenmelo ya! Lo encontré. ¿Qué hacen? ¡Shh! 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 ¿Cómo? ¡Ew! ¡Está muy mal, eh, que escuchás así! ¡Totalmente! ¡Ay! ¡Me entiendo un ligado acá, acorralada! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Ew! ¿Les parece empujarme así? ¡Yo no quiero estar escuchando acá! ¡No me obliguen! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Hola, ¿quién es? Hola, soy Juana. Eh, Lola no quería que le avisara, pero a mí me parece que usted tiene que saber. ¿Qué pasó? Resulta que esta noche tenía a Franco y me estoy yendo, viene esta nena y me dice que van a venir sus amiguitos. Y bueno, me volví de sopetón porque me imaginé que se iba a mandar una macana y se la mandó nomás. Porque la encuentro con un pedo que no se tiene en pie y la casa ha hecho un quilombo. Perdóneme que le hable así, pero la casa está hecha un quilombo. Me lo imaginé. Esta nena se metió en un problemón, ¿eh? Bueno, vos no te preocupes, yo me hago cargo. Eh, gracias por avisarme. Por supuesto que esto no va a quedar así. Está bien, pero yo quiero decir que yo no tuve mala intención. ¡Sí que hubo mala intención! ¿Nos tranquilizamos? Por favor, madre. Perdóneme, padre. ¿De dónde salió ese preso? Sí, perdón, eh. Perdón, disculpen. Un segundo, sigan. Eh... Eh... ¿Te sentís bien? Esperamos. Sí, no, no, es medio urgente. ¿Puede venir conmigo un segundo? Sí, sí. Permiso. perfecto. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Venga, gole, la tienda! ¡Ah, la perdearon en serio! ¡Sí, bueno! ¡Derminó la tienda, chicos, ya está! ¡Ahí va, la moque! ¡Y la perdea! ¡¿Vos por qué?! ¡¿Vos por qué?! ¡¿Lo lo Lola?! ¡¿Vos por qué?! ¿Ya está? ¡¿Apagame esto?! ¡¿Cómo se apaga?! Ahí está. Mirá cómo está. Dejáte de hichar. Por favor. Vuelan todos ya de la casa. Ya está. Se terminó. Ay, ay. Gracias a Dios que llegaron. Porque a mí no me hacen caso. Qué lor que haces. Ay, qué juguito. Ay, por favor. Por favor. Juana, hacemos un favor. Pedite cuatro o cinco remises ya para que lo lleven estos chicos a la puerta de su casa. Sí, enseguida, enseguida. Está en el cuarto. Está mal esa chica, ¿eh? Ay, Dios. Ay, todo el piso manchado. Lola, por favor. Lo de Valentina no fue lo que... Vos viste algo que no... Sí, no se preocupes. Andá, pero ya... Andá, pero ya... Andá, pero ya... Andá, pero ya... No, no, pero ya... Me importa hacer lo que quieras, agarrar y... Lola, por favor. Nos dejá solas un segundo. Anda, anda. Anda, tranquila. Sí, ¿cómo estás? Yo bien. Vos te es un pedo increíble. Yo... Yo... No. Yo estoy bien. Yo no estoy un pedo. Ay, Lola, dale. No, vos quedás... Anda, si querés. Yo me manejo en dos toques. Mira, yo te voy... Cambiando todo lo que quieras... Vení, 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 vení. Sentáte acá. Uy, uy, uy. Me vas a pegar... ¿Qué decís? ¿Cómo te voy a pegar? ¿Qué tomaste? Me voy a hablar un poco. Ey, decime qué tomaste. Yo no tomé nada. Lola, dale. No tomé nada, esperanza. ¿Qué tomaste? Me tomé todo. Todo lo que había en el barcito, pum, adentro. Era como todo. Y mezclé... Me mezclé todo. Lo fui mezcl... Ay, no, por favor. No, misal. ¿Qué, qué, qué? Quiero misal. Ay, no, no. Se me ha revolvido todo. Lola, Lola, no, se cayó. Vení, vení. Ya me va, ya estoy bien. Pará, pará, vamos al baño, tranquila. Quiere vomitar. Hola, padre. Ahí vengo. Bueno, qué suerte que las cosas ya se están aclarando, Clara. Sí, madre, qué suerte. Bueno, se hizo tarde. Yo debería volver. Es que vos querés mucho este convento, ¿verdad? Sí. Pero estás un poco triste, hija. Sí, estoy triste. Hoy, cuando la vi a Esperanza, sentí que no quería irme, que... Sí, claro. Quería estar cerca de ella. Puedo entender lo que sentís. Madre, por Dios, ¿a quién quiero engañar? Tal vez debería pensar en la posibilidad de volver acá y ponerme fuerte. Piénselo. ¿Sabes que no entiendo lo que me querés decir? Dios la volvió a poner en mi camino, Esperanza. Entonces, yo tengo que afrontar esta situación como una mujer. No puedo volver a abandonarla. Si usted me permite, piénselo. Yo puedo volver al convento. Pero, hija, ¿vos pensás que vas a poder con todo eso? Tengo que confiar, madre, que a través de la oración y la reflexión, Dios me va a iluminar para que algún día pueda explicar la esperanza, por qué hice lo que hice. Y tal vez ella, no sé, me perdone. No puedo perder la fe. Está bien, Clarita. Yo te voy a ayudar. Las puertas de este convento siempre van a estar abiertas para vos. Pero no sufras, querida. Ni la hagas sufrir a Esperanza. ¿Me lo vas a prometer? Sí, madre. Muy bien. Se lo voy a prometer. Yo voy a ir paso a paso para no lastimarla. Tengo la certeza, esta vez, que esto es lo correcto. Quiero. ¿Te sentís un poquito mejor? Más o menos, sí. Me duele un poquito menos la cabeza, pero... No sé, por lo menos ya no tengo ganas de vomitar, ¿viste? No me vas a acordar. Sí. Perdón. Perdón que los hice venir hasta acá. Encima la casa era un kilo. Perdón. Mira, lo de la casa y hacernos venir es lo de menos. Pero el tema es que te hiciste a vos, Lolita. ¿Eh? ¿Por qué te castigaste así? No me castigué. ¿Ah, no? No, me quería divertir. Mira, una persona que toma la cantidad que vos tomaste y que termina vomitando en el baño no lo hace para divertirse. Es una persona que a lo mejor está un poco triste, está un poco enojada y se castiga, ¿entendés? Sí puede ser que tengas un poco de razón. ¿Entonces? No sé. Siempre me pareció una boludez tomar así. Es que a veces me siento tan poca cosa. Eh, ¿por qué? ¿Por qué poca cosa vos? Estás loca. No sé. Igual, desde siempre me siento así. No es nuevo. ¿Y por eso terminaste así? Sí. No sé, soy una tarada. Pensé que se invitaba a los chicos acá, por ahí. Algún día me iban a aceptar, no sé. Después lo vi a... a Pedro chapando con Valentina. Ahí va. Ahí entiendo un poquito mejor todo. Sí, te juro que... me dio una angustia acá en el pecho que... que no te puedo explicar. Lo peor es que después me puse a pensar que hacen linda pareja, ¿entendés? Entonces me di una... Pero, 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 ¿vos sabés si están juntos o suponés? No, no sé si están juntos, pero estaban apretando. ¿Qué sé yo? Lo que sí sé es que la mamá de Pedro se pondría feliz si se enterara que está con él. ¿A vos qué te importa eso? No estaban juntos a lo mejor. No te pongas así. No me gusta verte así. ¿Y qué sabés por qué me pongo así? Porque sé que nunca se me va a respetar en la vida, ¿entendés? Porque sé que nunca me van a dar boli. Porque una vez que un pibe me gusta en serio va y se fija en una mina que es 100.000 veces mejor que yo. ¿Por qué no? Mírame, mírame. Tranquilízate. Nadie es mejor que nadie, ¿sí? Basta. Basta, Esperanza. Basta. Estoy cansada de que la gente me diga que las cosas no son como yo las veo. Me doy cuenta. Sé cómo es mi vida. Y lo que peor me pone es que yo sé que estoy completamente destinada a ser una infeliz. ¿Qué decís? ¿Qué vas a hacer infeliz vos? No, Lolita. ¿De dónde? ¿De dónde salieron estos pibes? ¿Me querés decir? Mirá el desastre. ¿Qué han hecho? ¿A dónde ha ido a parar la juventud? ¿A dónde? No reniegues más. Tranquilizate un poco. Pero no. Mirá, yo cuando era chica mi madre me miraba así y ya sabía lo que tenía que hacer. Fui a bailar con ella hasta los 18 años. Y algo no le gustaba. Te daba vuelta la cara de un sopapo delante de todo el mundo. No es la manera. Y esto, esto, ¿cómo bailan? ¿Cómo bailan? ¿La música es? Esa es... Eso es música. Están catando, están vomitando. ¿Te puede tranquilizar? Por favor, te lo pido. Tenés razón en todo lo que decís. Igual es la música que se escucha hoy. Hay que aceptarla. Voy a hablar con los chicos, seriamente. Vos quedate tranquila. Muy bien. Que alguien le ponga los puntos a esos atorrantes. Porque hacen lo que quieren. Mirá el desastre. Vomitando ahí en la escalera. Un desastre. Ya está, Juana, listo. A mí me van a echar. Nadie te va a echar. A mí me van a echar. Máximo. Ay, cuando me vea Máximo esto. No se va a enterar. Sí, que no se va a enterar. Se entera de todo. Eva, Eva. Ay, Dios mío. ¿Puedes parar de hacerte mala sangre y escucharme a mí? Por Dios, te lo pido. No va a pasar nada. Confía en mí. Olvídate. No hay ningún problema acá. Vos sos un santo, Tomás. Vos sos un santo. Ya hay un santo, Tomás. Ya está. Un santo, Tomás. Santo, Tomás. El teléfono. Eso es un teléfono. ¿Eso es tu teléfono? No. El teléfono es Esperanza. Pensátelo, Beatriz, por favor. Dejala, dejala. Pero es que se vaya, dejala. No. Que vea lo que quiera. Por supuesto que voy a hacer lo que quiera. No es que me falta que te haya. Tengo que pedir permiso. Por todo tengo que pedir permiso. ¿Qué te pasa, Genovio? ¿Te sentís mal? Ay. Los ojos. No te pide. Te voy a traer un calmante. Quédate tranquila. Vos sabés lo que sos, ¿no? No empieces. Vos sos una desconsiderada absoluta. No empieces. Te lo pido, por favor. Que no empiece. ¿Vos te olvidaste cómo llegaste a este convento? ¿Vos te olvidaste el día que yo te abrí las puertas de esta casa, de esta casa del señor? Te olvidaste totalmente. Cómo llegabas abandonada por el tipo que te dejó plantada en la puerta del colectivo, por ese tamborcito y con la trompada, además, que te habían dado. En el pueblo, ¿entendés? Yo te lo agradezco. No me olvidé de nada. Y te lo agradezco de verdad. ¿De qué manera me lo agradecés? ¿De esta manera me lo agradecés? Escúchame una cosa. Mirá, Beatriz, está bien. Yo me equivoqué. Esta vez me equivoqué. Yo pensé que, bueno, que vos estabas embarazada. Me equivoqué. Te pido disculpas. Pero lo que hice fue cubrirte. Te cubrí, me jugué el pellejo, me podrían haber echado el convento. Pero si yo no estaba embarazada. Bueno, está bien, pero no se trata de lo que estabas o dejabas de estar. Se trata de lo que yo hice por vos. Está bien, yo te lo agradezco. Pero si de qué manera me lo agradecés. Así me lo agradecés que te vas con las otras. Bueno, bueno. Y sí. ¿Vos qué te crees que las otras qué? Con nuestras enemigas de toda la vida te vas. Y además, ¿vos qué te crees que te van a escuchar? ¿O que te van a decir que linda estás cuando te ponés la coronita? Pero ahí vas a querer volver. Pero ¿sabes qué? Yo no voy a estar. Eso te lo puedo asegurar que yo, yo no voy a estar. Porque estoy muy dolida. Ay, los ojos. Perdón. Yo te perdono, no puedo. Perdón, que no me va, por favor. Te lo pido. No se hiciste tanto por mí. Realmente te lo pido. Perdón de corazón. No, no, no puedo. Estoy muy dolida. Te he hecho dolor. No merezco, no merezco. No merezco tu corazón. Ay, callá. Ay, que no me va, por favor, hermanita. Evita a mí, ella me quedó acá. Yo te quiero. Ay, por favor, estos pibes. Qué cosa, ¿eh? Cómo la bardea. Yo no la bardeaba así de joven. ¿Usted la bardeaba así con sus amigos? No, para nada. ¿Qué le pasa? Nada. No, nada, no. Algo le pasa. Está como enojado. Es por el orden. Esto quedó hermoso. Quedaron dos cositas en la cocina que después... Dijate que te llevo un mensaje, Esperanza. Ah, gracias. Ah, había dejado mi... ¿Qué pasa? ¿Usted lo leyó? ¿El mensaje? Sí, el mensaje. Figura como leído. No, pero te estoy diciendo que no leí, Esperanza. Me estás... Pero si uno entra a la casilla, tiene que poner... Está bien, sí, sí. ¿Cómo? Sin querer. Te juro, te pido perdón. Toqué el touch y... Bueno, se abrió. ¿Por qué me mirás así que no me creés que te digo que fue sin querer? No, no, sí, sí. Sí, le creo. Está como un poquito enojado. No sé qué le pasa. Está enojado. ¿Qué te pasa con tu exnovio? Perdón. Nada. 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 ¿Te volviste a ver con él? No. El mensaje no dice eso. Lo que dice o no dice el mensaje me parece que es un problema mío. No, no te equivoco. Estás muy confundida. No, es un problema mío. No, Esperanza, no. Vos vivís en un convento, tenés que seguir reglas, tenés que dar explicaciones. Vos no podés hacer lo que querés. ¿Por qué me estás juzgando así? No te estoy juzgando. Tu comportamiento es inapropiado. Pero yo no hice nada. ¿Qué compropi... Nada? Te viste con un hombre. Pero no pasó nada. Te besaste. Ya le expliqué cómo fue eso. Me explicaste y qué pasó. Después te volviste a ver, te llega un mensaje. ¿Cómo sigue esto? No, bueno, hasta acá. De verdad. Cualquiera. Esto no me gusta nada. A mí tampoco me gusta nada porque mentís. Me mentís. Pero pare un poco, no es que le miento. Todo tiene una explicación. A mí no me expliques. No, guardate las explicaciones para dárselas a la madre superiora. ¿Me va a aguchoñar? No, no me corras con eso, Esperanza. No te voy a aguchoñar. Voy a hacer lo que corresponde que haga. Se está metiendo en mi vida. No me dejes alternativa. Tu comportamiento es perjudicial para todo el convento. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es perjudicial para el convento o para usted? ¿Qué te pasa? ¿Qué decís? Se lo estoy preguntando en serio. No te voy a contestar esa estupidez. Y en serio te digo, pensalo bien, a ver qué querés. Si querés seguir en el convento o no querés. Usted no me puede decir eso. Sí te lo puedo decir. Y ahora te pido que te vayas porque de Lola me ocupo yo. Anda. No te voy a contestar. Hoy golpeó mi puerta tanta soledad Ator de el silencio desde que no estás Hay melancolía en la habitación El frío castiga mi razón Porque sé que es prohibido nuestro amor Sentí, jugué, perdí Y este pobre corazón Me desea el perdón de Dios Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu grito y silencio ¿Estás metiendo en mi vida? No me dejes alternativa. Tu comportamiento es perjudicial para todo el convento. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es perjudicial para el convento o O para usted? Esperanza Esperanza Mi bebé Esperanza Ay, me quedé redormida ¿Qué haces acá? Me voy a quedar ¿A dormir esta noche? No Para siempre ¿Te vas a quedar, quedar? Ay, qué alegría, Clara Qué lindo escuchar eso Qué bueno Qué bueno que volviste Qué maravilla Hacía tanto Que no las escuchaba tan afinadas Sí, es verdad Se ve que están contentas Felices Sí, a la que noto un poco triste Es a Esperanza ¿Qué pasa, hermanas? ¿Qué va a pasar, hermana Suplicio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le parece a usted que puede llegar a pasar? La hermana Beatriz Y la hermana Diana Definitivamente Hemos vuelto a hablar No, 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 no No, no, no Está siempre la mlin Está mandado de nieve ¿Cómo es posible? Y me deja de pasar ¿Qué me deja de pasar? No, mamá Lo que ya hace Hermanita, por favor Calma, calma Allá pasa Bueno, todos nos podemos ir Sentido Hay que escuchar Hay que escuchar No me ponga más Al lado de ella No, no 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 En el nombre del Padre, es del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esperanza, hoy no es día de confesión para las hermanas. No, yo sé. Es que... Necesito confesarme con usted. No puedo. Hoy tengo que confesar los feligreses. Por favor, necesito que me escuche, padre. Amada, está bien. Te escucho. Me puso en el otro lado. Me puso en el lado de ella. Y hace como... De ninguna manera. ¿Buenos días? ¿Perdón? ¿A quién busca? Eh... Quiero hablarle de lo de ayer. Pensé que te querías confesar. No, sí, sí, sí. Eh... Justamente le quiero hablar de... De los mensajes... Bueno, del mensaje de Miguel. ¿Qué pasa con eso? Que... que es cierto que... Que mi ex me citó para hablar. Y... y yo fui, pero yo... Se dice enamorada de él. No. No, no, no estoy enamorada de él. En mi corazón... En mi corazón hay otro, padre. Júrame que no es pecado sentir ese amor Que rompe con las reglas Que vale más que mil regalias No, ese pan es lo que siente Mi corazón Tarjeta A. Sumá millas y viajá. Porque adhiriendo tus tarjetas de crédito macro Al programa Aerolíneas Plus Siempre que compras Sumás millas para viajar a donde quieras Entra en macro.com.ar Y conoce todo lo que tenemos para vos Macro. Tu banco cerca. Siempre. La papá que ya estrella 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 Siento mi verdad Tengo tu amor Tengo esperanza Solo en Subway Vení y llévate el más rico Zap de Suprema Por solo 29 pesos Vení ya Vos también vas a decir ¡Wow! Solo en Subway Descubrí los mejores productos Y lo último en tecnología Descubrí un TVL de 40 pulgadas Filis En 12 cuotas sin interés De 599 pesos con 92 Garbarino nos conecta más que nunca Si a vos te interesa permanecer en el convento Vas a tener que convencerlo De que querés ser monja ¡Que no quiero ser monja! ¿Qué? El beso que me dio Miguel Lo único que hizo fue Confirmar que lo nuestro quedó en el pasado Que a mí no me interesa Para nada llevar esa vida Sí me interesa llevar esta Yo recibí El llamado de Dios Y estoy segura que quiero dedicar Todo mi tiempo al convento Y a la vida religiosa Padre Por mí podés estar en el coro Podés hacer el solo Podés ganarte un premio Pero me podés dejar de hablar del tema Por favor Bueno Yo quizás estoy hablando mucho Es cierto ¿Querés contarme algo vos? No, no quiero contarte nada Bueno, ¿ves? No me querés contar nada Estás reservada Yo lo respeto Entonces escúchame a mí O sea, lo que sucedió es grave Yo se lo voy a decir Pero dame tiempo Tiempo Yo te doy tiempo Yo El tiempo te lo doy Lo que no te va a dar tiempo Es la panza que empieza a crecer Pero sí, tomate el tiempo que te queda Perdón, ¿no cumple años a una nena? ¿Qué onda? No hay ningún globo, nada No hay nada ¿Algún comentario, hermana? Sí, estaba haciendo un comentario Justamente estaba diciendo Que me parece un poco extraño Que si hoy cumple años una nenita acá No haya un... Un adeco, ¿no? Un globo, un aguirnaldo Un cartelito que ya feliz cumple Un equis No tenemos ni tiempo Ni presupuesto Para ese tipo de cosas ¿Qué pasó? ¿Que sacaste la medallita que te regalé? No, ¿cómo que me la da? ¡Chicos! Miren con las... Miren, miren que linda la guitarrita Miren lo que les da ¿Podés decir por qué suplicio Y ver a los chicos como si fuese tonto? ¿Qué? ¿Y Esperanza? ¿Que no volvió todavía? Tú sabes perfectamente Que Esperanza seguramente se escapó No te hagas la tonta, Clara Te lo pido, por favor Me gusta cumplir años Y todos los demás nenes Festejan su cumpleaños ¿Cuáles son los papás? ¿Todos? No Bueno, la mayoría Yo te voy a contar algo Cuando yo nací, Cata Mi mamá me abandonó Yo era un bebito Chiquitito Tenía unas horas de vida nada más ¿Pero por qué? Eso Ha muerto de hambre Ahí va Bueno, bueno Bueno, está Ahí está Ahí está Oye Dame un Dame un Dame un Dame agua ¿Está bien? A ver Ay, por favor Cuáles Ay, por favor Ay, por favor Dámelo un Dámelo un Qué sab Ver Cómo apareció una medallita es la porción de torta.